Hola familia botánica, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a hablar de una tarea que no es del agrado de todo el mundo, la poda. Yo tengo que reconocer que no estoy entre esas personas porque a mí me encanta podar. A mí me parece que la poda es algo muy importante para las plantas, les ayuda a crecer. Y ahora el final del invierno es un momento muy bueno para muchas de las plantas. Hay muchas clases de poda y he pensado de grabar una serie de vídeos aprovechando que yo tengo que podar muchas de mis plantas para decir un poco cómo lo hago yo y a lo mejor os puedo ir dando algún consejillo. Así que ir preparando vuestras herramientas, son esenciales unas tijeras de podar y no os olvidéis una bolsa bien grande. Y si sois de esas personas que no les va mucho esto del tema de la poda, ahí va mi primer consejo. No tenéis demasiada prisa, así que buscad un día que salga bonito, con sol, calentito. Poneos un poquito de música que os guste y relajaos mientras hacéis la tarea. Si os cansáis, porque hay que reconocer que a veces la poda cansa, dependiendo del tipo de plantas y de la cantidad, puede llegar a ser una tarea que cansa físicamente. Pues nada, os relajáis, descansáis, os tomáis un café y ya continuaréis. Para este primer vídeo vamos a hablar de plantas que son caducas y trepadoras. Por ejemplo, lo que veis en esta espaldera, hay una parra virgen y dos clematis. Pierden totalmente las hojas en invierno y se quedan así de feas. Cuando va a llegar la primavera, se empiezan a despertar y posiblemente ya estéis viendo pequeños brotecitos verdes. Es el momento perfecto para hacer la poda, para que cojan mucha fuerza, porque estas plantas cuando retrotan, tienen mucho vigor. En el caso de la parra, lo que voy a hacer es dejar, pues a lo mejor, tres o cuatro ramas más o menos gruesas, para que me puedan servir de estructura, para que a raíz de ahí pueda ir guiando un poco mejor el resto de la planta. En el caso de las clematis va a ser distinto. Hay cierta distancia desde la maceta hasta la espaldera. Entonces, lo que voy a hacer es, en un principio, dejar una rama gruesa que ya ha llegado a la espaldera para aprovecharla, pero las clematis lo mejor es podarla todo lo que se pueda, al menos en mi caso. Van a salir brotes nuevos con muchísimo vigor que van a crecer, no os preocupéis, dos, tres o cuatro metros en una sola temporada. Y va a producir las flores en el nuevo crecimiento, al menos esta clase de clematis que tengo aquí. Así que una buena poda le va a venir fantasma. Y ya vale de hablar, me voy a poner a trabajar un poquito. Lo primero será ir quitando las ramas más altas, que hayan crecido demasiado, que no se estorben, que estén enredadas. E iremos bajando poco a poco. Iremos seleccionando aquellas ramas que creamos que nos sirvan de guía. Y hay que ir quitando todas las ramas que estén dañadas o muertas. Para dejar una pequeña estructura, un poco como nosotros deseemos. Esto es un poco ya la parte creativa de cada persona. Pues ya hemos acabado de podar y tenemos nuestra recompensa. Ha salido el sol. Y ahora, aunque no lo veis muy bien precisamente por culpa del sol, pero la celosia ha quedado mucho más limpia, mucho más ordenadita. No os preocupéis que ahora os pongo en mi vídeo para que la veáis mejor. Y eso es un poco lo que va a necesitar la planta. Va a necesitar esa poda para estimular crecimiento nuevo y darle un buen comienzo a la nueva temporada. Bueno, ahora la celosia está bastante vacía. Sí que es verdad que os quiero enseñar. Veis las ramas que he dejado de la parra, que están allá abajo. Y os quiero enseñar algo. Cuando hagáis un corte, os vais a dar cuenta de que en el interior está verde. Eso significa que la rama está todavía viva, aunque parezca que estaba muerta. Lo mismo con las clematis. Venid. ¿Veis esta clematis? Que incluso tiene un pequeño brote ahí. El interior de la rama está verde. Y eso les va a pasar a todas las ramas de clematis que están en condiciones. Además, puede ser que os encontréis pequeños visitantes que se están escondiendo de nosotros porque son un poco tímidos. Hola. ¿Y algo a la cámara? No dices nada. Y con esto acabamos el vídeo sobre la poda de estas trepadoras que son caducas. Acordaos que en el canal vamos a seguir poniendo más vídeos sobre podas. Por ejemplo, podas de otras plantas que sean caducas, pero no sean trepadoras. O poda de plantas que son perennes. O poda de rosales. A medida que lo vaya haciendo, os lo iré subiendo. Y dejamos el vídeo por hoy. No sin antes pediros un gran like si os ha gustado el vídeo. Y si no estáis suscritos al canal, suscríbeos porque hay muchos vídeos sobre jardinera doméstica que os pueden resultar muy interesantes. Nos vemos en el siguiente vídeo, familia botánica. Hasta luego.